No voy a entrar para allá adentro, no. No quiero meterme para esa casa. ¿Para dónde se van a meter? Como no pudieron en aquella, porque yo vengo persiguiendo, lo dicen que van para esta. Mira, yo soy una autoridad. Y cuando yo veo que una cosa anda mal, a ustedes lo que les cabe es cárcel, a ustedes les quiere estar en cárcel. ¿Y ese señor sí se ve bien, por lo menos? Mi amor, mira, olvídate de que se ve bien. Lo que nos importa aquí es el dinero. ¿Tú tienes teléfono? No, no tengo, se me dañó. ¿Cómo va a ser? Necesito un iPhone 13 Plus de 500 gigas. ¿Dónde viene mi chapatilla? A partir de ahora, con cualquier daño que pase por aquí, o cualquier licuadora que se lleve, tú eres el culpable. No, mi jefe, yo mejor no tengo cédula, le digo, pero no, no. ¿Tú eres el culpable? Yo no tengo que decir muchas cosas, porque yo le doy un chance a usted, no a él, porque si es por eso, éste va a preso. Pero ahora no, no, está bien. Déjala así, déjala así, está bien, está bien, comando, gracias. Oye, mira, ¿tú viste lo que él dijo? Ahora te pido de corazón, tenemos que portarnos bien los dos. No tienes que portarte bien tú, porque si yo meto la pata, eres tú que vas a caer preso, ¿eh? ¡Qué juñique! Pero, ¿tú me tienes asustado? ¿A qué es que le andamos corriendo? Le andamos corriendo a la vida, ¿eh? Porque yo he hecho tantas cosas malas, que yo no sé quién ya lo me está persiguiendo, pero por el momento me vivo moviendo, ¿eh? Eso, eso, ¿eh? Pues si tú sientes que lo andan persiguiendo, mira, ahí no vive tu papá. Bueno, sí, ahí vive mi papá, pero lo que pasa es que él y yo no nos llevamos, ¿eh? Porque que el viejo es complicado, él es el del tiempo de Trujillo, para allá, y él quiere que yo me alate a su época de son, ¿verdad? Entonces ellos no están en eso, porque yo soy un tipo de gembo, y él no quiere alatarse a mi época, ¿cómo entiendes? Entonces no nos llevamos, paramos discutiendo todo el tiempo, ¿eh? Pero, pero, si tú pierdes el orgullo al menos, porque se le ve que tiene dinero. Claro, mi papá es millonario, fuertemente, hermano, pero es que cuando no se puede, no se puede, si el viejo no quiere que se haga... ¡Oh! ¡HDP! Pero hoy es mi día de suerte. Así yo, así yo viendo, día de suerte. Sí, hoy es mi día de suerte, mi amor. Oye, lo que te voy a decir, a ti que yo te ando buscando, págame mi cuarto. Oye, pero yo te dije a ti, que yo tengo dinero, yo te dije, cuando yo tenga dinero, te voy a llamar, ¿yo te llamé? No, pero ya hace mucho tiempo que tú me debes ese dinero, además yo no sé por qué que tu patina siempre ha muerto, porque mira, esa mansión que está ahí, esa mansión es de tu papá y tu papá tiene muchísimo dinero. Ah, ok. ¿Quién es que tiene el dinero y la mansión? Tu papá. ¿Y quién es que te lleva el dinero? Tú. Entonces, mi papá que tiene el dinero, yo soy el que no lo tengo, y yo no voy a hablar con él, yo no voy a hablar con él. No, mira, oye, lo que vamos a hacer, yo te voy a dar una oportunidad hasta las cinco o seis de la tarde. Ah, está bien, está bien. Me buscas mi dinero, porque de lo contrario voy para la fiscalía y ve buscándole la vuelta a eso, mira, ve. ¿Y por qué cada vez que hay problema todo el mundo menciona fiscalía? Ay, 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 ay. Te digo algo, si Dios te no trajo corriendo hasta el frente de la casa de tu papá, pierde el orgullo, porque tú has visto cuántas fichas trae un ajedrez? Tú tienes más de ahí en la fiscalía. Y yo me digo a eso, yo que no quiero hablar con mi papá, qué vaina es esta. Habla, habla, pierde el orgullo. No, no, ve, no. Que cuando ven a ver me sale algo a mí. Mira, mira, mano, yo te voy a decir una cosa, yo, 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 mira. Sí. ¿Qué? Pierda su orgullo. Entra, llama. No, 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 mano, no, no. Lo que yo te quiero decir es que ya yo cambié de opinión. No voy a entrar para allá adentro, no. No quiero meterme para esa casa. ¿Para dónde se van a meter? Como no pudieron en aquella, porque yo vengo persiguiendo, lo dicen que van para esta. Mira, yo soy una autoridad y cuando yo veo que una cosa anda mal, a ustedes lo que les cabe cárcel, a ustedes quieren trancarlo. Pero usted no ha averiguado todavía que lo que está pasando, usted nada más se está llevando de la ropa, de la forma de vestir de uno y ya ustedes dicen que uno es un delincuente. Mira, hay dos cosas. Ustedes tienen las ropas de salteadores, es lo primero. Y lo segundo es que también dicen que se van a meter. No, yo voy a entrar, será, porque ahí vive mi papá. No, no, mi jefe, no llame, que es su papá que vive ahí, el papá de él. Sí, sí, es mi papá. ¿El papá de quién? Ustedes van a venirme a venir con ese cuento, diga que es su papá. Dile, dile tú. No, ya yo le dije. Mira, hermano, ahí alejo esa nota, mire cuántos vehículos hay adentro y mire la dimensión de esa casa. Eso cuesta millones y como anda este hombre en la calle metido en su forma, no hay un hombre con cual. No, pero espérese, comando, no es así. Usted está mirando la caráctula pero no quiere escuchar el CD. No es así, hermano. El CD es lo único que dice aquí que usted va a preso, porque usted no, por ningún lado usted da que hay que dejarlo suelto. Entonces, mire, no va a hablar muchas cosas con ustedes. Entrégueme su documento. Bueno, yo lamentablemente, comando, yo no tengo cédula. La cédula a mí se me quedó en la casa. Adelante. No puede ser que él le explique. Dale tu documento. ¿Qué documento yo tengo si no lo tengo y tú tampoco tienes? No, espérate, yo sí. Claro, ¿qué traidor? Bueno, yo... Mira, le voy a dar un chance. Oye, soy una persona seria y honesta y respetuosa, pero te voy a decir algo. A partir de ahora, con cualquier daño que pase por aquí o cualquier licuadora que se lleve, tú eres el culpable. No, mi jefe, yo mejor no tengo cédula, le digo, pero no, no. ¿Tú eres el culpable? Yo no tengo que decir muchas cosas porque yo le doy un chance a usted, no a él, porque si es por eso, este va a preso. Pero ahora no, no, no. Ya hagas así, ya hagas así. Está bien, está bien, está bien, comando, gracias. Oye, mira, tú viste lo que él dijo. Ahora, te pido de corazón, tenemos que portarnos bien los dos. No tienes que portarte bien tú, porque si yo meto la pata, eres tú que vas a caer preso, ¿eh? ¡Qué jujito! Yo te voy a decir, pónganse sexy, que la vean muy bien porque el señor... Ay, espérate, ¿dónde está? Pero, mina, ven acá, muchacha. Ay, pero... Pero dime, ¿qué fue? Espérate, espérate, lo primero es que te pare tranquilita, sécate esas manos. Yo te traje aquí... ¡No! Pero no me mojes el vestido, pero tú te estás volviendo loca. Pero tú me estás mandando a sacarme las manos. ¿Y dónde están? Escúchame muy bien, yo te traje aquí con un objetivo específico. Recuerden, tienen que estar comportadas. Tú pareces una barrial, así. Tienes que ser tranquila. No me importa. Mana, y una pregunta, ¿y ese señor sí se ve bien, por lo menos? Mi amor, mira, olvídate de que se ve bien. Lo que nos importa aquí es el dinero. Pero tú, ¿qué fue lo que me dijiste que querías? Que querías hacerte una lipo. Tú, que necesitas para el celular. Y tú, todas necesitan algo, así que compórtense y vamos. Ese viejito lo matamos rápido. Ese viejito está bueno para hacer una ensalada. Que lleguen, porque yo me quiero hacer la lipo. Exacto. Pero era eso. Entonces, compórtate. Yo quiero mi lipo. Pero mi amor, compórtate, por favor. Es lo que te voy a pedir. Es, Terry, estas mujeres que están aquí durísimas, nosotros no sabemos cómo vamos a resolver esta vaina. Tú sabes que yo fui a la brota hasta hace mucho. Muchachos, pero yo tengo reumatismo. Yo duermo de noche untándome berrón. Yo sí voy a ver lo que tú. Con eso que tú que me hiciste un culo de esto. Mira este batón, es una cosa tremenda. Oye, cuando tú veas esas cositas, parece un concurso de hecho de la voz dominicana. No, será de mi mundo. Usted fuiste lejos. Vamos a ver lo que hacemos de todos modos. Tú la vas a ver la baña. Señores, pónganse en posición que ahí vienen, ahí vienen. Llegaron. Tranquilitos, recuerden. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Te la traje. Buenas hembras. Bueno, pues ya ustedes saben. Ya ustedes saben, se las traje. Bueno, vinimos todas aquí. Pónchole. Mire, ¿y cómo te llaman a ti? Dianita. ¿Qué puedo contar? ¿Tú tienes teléfono? No, no tengo, se me dañó. ¿Cómo va a ser? Necesito un iPhone 13 Plus de 500 gigas. ¿Dónde vienen mis zapatillas? Ay, no, es un teléfono celular. Sí, pero tranquila, tranquila. Todo se va a cumplir aquí hoy. Mira, ¿por qué usted te invita a esta cosa? Yo creo que, te quiero esto. Tú estás muy viejo para tocar, creo yo. ¿Está bien, menor? ¿Eh? ¿Está bien, menorcito? No, chale. Mira, me hace una cosa. Yo no me voy de aquí. Está bien, está bien, está bien, no te voy a perder. Dime. Mira, vámonos allí, cositas, nos juntemos, porque no entendamos. ¿A dónde nos vamos? ¿Pero para dónde? Sí, 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 ¿A dónde? Pero déjame. Vamos allí, vengan, vengan, vayan adelantándose. Vengan, vengan, no se queden. Mira, tú me dijiste a mí que era una fiesta, pero te parece una ensalada, ¿por qué tú estás vegetal? Pero Dios mío, yo las traje, yo les dije lo que era, pero ustedes no se quieren ganar su dinero, pónganse para eso, caminen, caminen, vamos, vamos, rápido. ¿Por qué están bien viejos? Pero ustedes se van. Ve acá, y no, tú no me estás diciendo que era para comer tu papá, ahora me trajiste para acá, ¿qué pasó aquí? No, espérate, lo que pasa es que si yo entro, mi papá no me va a recibir, yo lo conozco, pero aquí vive mi padrino, ¿tú me entiendes? Y mi padrino y mi papá son muy amigos, entonces yo voy a hablar con mi padrino, para que hable con mi papá, para que me permita entrar a la casa, porque si no es así yo no voy a entrar, mi papá no me va a permitir eso, ve, y no te me asustes, tranquilo, que mi padrino va a resolver eso, te lo aseguro. ¡Viva hija! ¡Ey! Padrino, bienvenido a casa, Dios te bendiga, mi hijo, ¿cómo estás? Joder, vea, ¿sabes que siempre tengo con mi traguito, para mantener la salud? Sí, su vinito, sí, como siempre. ¿y qué quiere decirme eso? No vine a hablar con usted, a pedir un favor, vea. Ah, no hay problema, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo daré. Ah, ¿lo que yo quiera? Sí, lo que tú quieras. Eh, ¿usted me puede prestar unos pesitos, unos chelitos, digo yo? Eso no tengo, ahí no te puedo ayudar. Ah, no puedo ayudarme. Pero sigue pídeme lo que tú quieras, ¿qué te estoy diciendo? ¿Usted puede permitirme entonces, que yo me quede con mis amigos aquí, por lo menos otro día? Tampoco puedo, tú sabes, tengo aquí, aquí tengo muchos bienes, y no quiero, no quiero problemas. Por ti no, pero por si acá. Ah, bueno, bueno, está bien, entonces, usted podría hablar con mi papá, para que me reciba ya en su casa, que yo quiero hablar con él. Pero claro, no te estoy diciendo que me pida lo que tú quieras. Oye, ese hijo es su. Salud. Y por eso, padrino, fue que vine a hablar con usted, para que usted me haga esa ayudita con mi papá. Yo te dije, yo te dije a ti que tu padrino está aquí, que me pida lo que tú quieras, que yo te voy a ayudar. Voy a hablar con tu papá. Ah, bueno, ya que usted dijo eso otra vez, usted tiene espantáceps para cuando yo me vaya. Yo no te dije a ti que yo no tenía dinero. Es que tú no tienes fósforo en la mente. Espérenme ahí, me están quillando, espérenme ahí que voy a hablar con el viejo. Él no cae con los cuartos, el padrino, está demasiado tacaño. Es duro de matar cinco. Míralo ahí. Es que, ay, tú también ando con una cosa, y eso que yo no ando detrás de ti. Yo ahorita fue que te vi, te dije una cosa, vuelvo de nuevo. O sea, cada vez que a ti yo te veo la cara, siempre está hablando de cuartos, que la licuadora se vuelve a otro lado. ¿Qué tantas cosas que tú coges? Yo le dije a usted, comando, que yo iba a ver a mi papá ahí, que era la cacha de mi papá, entonces estoy aquí adentro ahora. ¿Y cuál es el problema? Espérate, espérate, dame un permisito. Hablen ustedes que se entienden más, yo me pongo nervioso. Está bien, no hay problema, pero recuerda que todo lo que hay aquí, tú también te has involucrado. Oye lo que voy a hacer contigo, yo no necesito hablar muchas cosas contigo. Pon la mano atrás. ¿Tienen esposo ustedes? No. No, ¿y de dónde? Pues amárrense, amárrense como sea, pero vamos a resolver esto. Oigan lo que yo voy a hacer, si tu papá no vive aquí, tú sabes que tú vas preso y son 30 años, y aparte de eso, la comida va a ser por abajito que te vas a pasar, porque ladrones como tú, tienen que darle cárcel perpetua. Arranquen de una beca y no hablan mucho con ustedes. Yo voy a poner orden que los tenientes, los capitales aquí no los quieren respetar. Mira, yo quiero mi inicial de mi apartamento. Eso va. Y yo te dije a ti que yo necesito moblar mi casa. Pues venga, eso va. Y yo quiero mi lipo y un bugata. También, eso va. Eso va. Yo necesito cambiar el carro. No, no, yo te cambio todo. Todo, todo. Claro. Tú, esa cosita que está en ahí. Guay. Yo no, tú sabes que no puedo, nada, pero yo me conformo a comer a todo que yo gocea. Tú te imaginas yo con los 100 años atrás. 100 años atrás. Te conformas tú con mirar, pero no yo. ¿Y tú puedo ir con ella? ¿Qué gozo? ¿Cómo que sí puedo ir con ella, Dios? Se ve bacano, olvide. Mi compadre, papucho. Pucho, compadre, chiquilindro. Compadre. Chiquilindro. Pues no sé qué está pasando con usted, compadre. Esto es Darío. El hijado mío está ahí. Yo vine a decirle a usted que lo dejé pasar. Él dice, ¿cómo qué? Como que usted está como con guapo con él. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no quiero nada con ese muchacho, ese muchacho se ha caminado al revés y yo no le di esa vocación. No, 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 yo no estoy con usted, ese muchacho no es malo. ¿Qué? Ese muchacho no es malo. Lo que pasa... No es malo. Más nada más oye, no me va. Al alba. Él está en el temor. El alfa. Pero que eso... No hay problema. Sabe hasta vos que es el muchacho. Pero si él viene arrepentido. Ellos son jóvenes y les luce todo. Pero no, la juventud no se les puede apoyar a todos. Compadre, llévese de mí. Tienes que yo soy su compadre y él es mi ajado. Vamos, déle un chance, No, yo no doy chance. Porque si tú te la echas... Yo me respeto para puto, sí, para ser un hombre serio. Lo sé. Nunca ruido. Pero que dirá mi comadre? ¿Qué dirá mi comadre? ¿Qué dirá mi comadre? ¿Cómo dice que está fuertando un ingenio que a él? Compadre, yo sé que tú se va a sentir bien. Vamos, dale la oportunidad a tu hijo que venga. Tengo que analizarlo. Es que me tiene a toda maldita música de tigre. Pero es que sea, porque eso está bien. Yo no lo encuentro mal. Si fuera a los compadres, a los ajados, a los neutrales, a los matamoros, a los muchachos. Yo entiendo todo eso porque yo sé. Pero que él es joven, olvidémosle de la música. Vamos a darle la oportunidad al muchacho porque quiere venir a verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver. Lo voy a hacer para usted, compadre. No, yo compadre. Usted me puede ayudar a un chagal. Yo voy a pagar. Ya que hay problema. No lo mismo. Póngase así, compadre, que está todo el cartón. Compadre, compadre, ahí viene. Lo dejo para que hagan. Venga, no voy a permitir que se sigan perdiendo trato en la calle con ustedes dos. ¡Papá! ¡Papá, yo estoy aquí! ¿Cómo que papá? Nos acaba de llegar y hasta preso y estoy con un expediente. ¡No, papá! Lo que pasa es que el policía quiere averiguar si es real que tú no eres papá mío. Él quiere que yo soy un ladrón y no es así. ¡Mégale! ese muchacho yo le enseñé buena educación. Ese es mío. Sí, pero oiga, ahí es una cosa que a mí no me está encuadrando. Miren la casa que usted vive. Miren la forma como usted tiene vehículos, el dinero que usted maneja. Y yo estoy viendo que este, mira, este muchacho no me comiendo pan en la calle. Está viviendo una situación muy difícil. No duerme en casa. Hay veces que yo me lo encuentro a las cuatro de la mañana y yo estoy dándole con los vehículos y viéndolo ¿qué busca en la calle? Entonces, ¿a qué se debe un padre millonario, un padre con tantos recursos y un muchacho pasando tanto trabajo? Sí. Fue que una vez se me portó medio malcriado y yo lo puse que ya está bien. Yo le dije, papi, perdona, me damos un chance. Usted sabe que nosotros la juventud somos así, cabeza dura. Yo no sé, esto es mío. Y tranquilo. Me va a perdonar a mi papá. Mira, pues no te costumes bueno. Comando, mi padre me va a perdonar, se lo agradezco mucho. Puede abrazar a su papá. Claro, claro. Mujacho bueno, comando, muchacho bueno. Yo estoy mirando muchas cosas importantes. Don, déjeme decirle algo porque yo necesito que usted se vaya con esta palabra que lo haga sentir bien. Los padres están para hacer lo mejor para sus hijos y los hijos están también para ayudar a sus padres. Es el momento de que estén ambos, que se den un beso. Porque yo sé... No, mucho, no. Exacto. Entonces, miren, yo he hecho lo mejor. Hoy ha sido el trabajo mejor que he hecho yo en este día. Fue unir una familia, alguien que nunca se iban a ver. Personas destrozadas, corazones rotos, vidas amargadas, llenas de alcohol. Que es bonito. Yo sé lo que le estoy diciendo. Entonces, señores, ya suéltalo porque así no van a llegar a ningún lado. Déjame mi padre. Ok, entonces quédense tranquilito ahí. Ya ustedes saben. Con Dios. Está bien, mira. Ofreco, mi papá. Qué contento me siento yo de que usted me haya perdonado. Y yo también. Yo le prometo que no le voy a fallar más, papá. Yo voy a hacer lo que usted me diga. Así es, mi hijo. Me gusta esa actitud. Ya, bueno. Bien, bien, Bueno, papá, ya que usted, ya que usted y yo estamos bien porque nos arreglamos, ¿verdad? No, pero ven acá, mi niño lindo. Sí, yo quisiera pedirle un par de pesos que tengo una deuda y tengo que pagarla para ver si tú me ayudas ahí. Ven acá, pero tú no estás para hacer un segundo y ya me estás pidiendo. Tanta alegría me engañaba y tanta bonitura. No, no, no puedo. No puedo. No, no haga eso, papá. No, no. Ay, HDP, de guayate. No, se guayó el viejo porque yo ya acabo de sacar la cartera. Vamos, no, ya para el presta. vamos.